que cualquier cosa que yo hago o que yo digo, tú ya tienes una posición en contra mía. No, porque ayer me fui en contra de él. No, bueno, pero... Con mi maternidad. No, no importa. Y te puedo mostrar programas donde digo, estoy de acuerdo contigo, Lucho tiene razón. No sé, no sé. Yo estoy sintiendo... Ayer todavía me duele el cocotazo que me diste ayer. Bueno, te pido perdón, no te vuelvo a hacer más bromas, no te preocupes. Nadie te tiene que hacer... De verdad, porque es una posición como personal. Es como personal que lo estoy viendo desde hace rato en ti. De verdad, de verdad, Alejandra. Lucho. Nadie te tiene que hacer caer en cuenta de cosas. Tú eres un hombre de 49 años suficientemente maduro para poder sacar tus propias conclusiones y vivir tus propias experiencias con las personas. Alejandra, es que el tema que yo... No es que nadie me lo haga caer en cuenta a mí. Que yo tenga una opinión diferente a la tuya no quiere decir que yo te critique. No, Ale, no, Ale. Mira, la cuestión es que cuando yo estoy diciendo este tipo de cosas es porque me consta y porque me lo han dicho. No es por un invento mío porque a mí se me... Pero yo no puedo pensar diferente. Claro, pero tú me lo dices como si fuera yo el que estuviera inventándome esas...